Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero, cantar los versos del alma. Guantanamera, 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 Guantanamera. Ven a quien no sabe decir, que tengo su pena luego, después del raso y el fuego, tendré tiempo de morir. Guantanamera, sucede un pedazo profundo, interés, penas, sin nombre, la esclavitud del sombre, es la gran pena del mundo. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, hay montes que hay que subir, los montes altos después, veremos alma quién es, quien me ha puesto a morir. Guantanamera, yo quiero salir del mundo, por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me ha de llevar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. No me encierre en el oscuro, a morir como un traidor. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. No me encierre en el oscuro, que me de su mano franca, para que alguien arranca, el corazón congelivo, el corazón congelivo, cargón y ortigas cultivo, cultivo en la roja blanca. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. 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 Guajira Guantanamera.